Música 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 Ella era mi luz Mi amor de verdad La noche es tu Ella solo brindó Abas de sal Para no volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como la ave que va a rendir nada Porque sus labios se dieron la trampa Y me grabó una flecha llenada Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la piada la más fácil mesa Y no hay gallego en un bar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas de mí Y la amo Y porque la amo Siempre Y la amo 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 Gracias Dímelas en el siguiente Oye felicidades a la gente que cumpla Ayer y a diez cumples años Felicidades que usted se bendiga Y que te hagas pasando muy bien Felicidades a la gente que cumpla Ayer y a diez cumples años Felicidades a la gente que cumpla Ayer y a diez cumples años Gracias. Gracias.